Cruz Vázquez, Jorge. ¿Cuántos hijos tienes? Tenía nueve, pero perdí dos y me quedan siete. Tenía 28 de abril del año 16. Siempre mis perfumes. Vaya, vaya, échese, échese el perfume. Todavía tiene. Estoy locativa con los perfumes. Oye, mamá, que para bien sea. ¿Este es el hijo tuyo? ¿Cuántos años nos dura? ¿Para sus hijos y para todos sus nietos, para los vecinos y todos? El hijo está con Dios. Hoy, cabonjo, como un trigozo en el barrio. La, 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 la. El Eno y la 116. Igual que en la 110. Oigo decir, adiós, mi pana, ¿qué pasa, brother? ¿Qué pasa, ven? ¿Qué pasa, ven? No da un trago. Oiga, bonjo, como te goce en el barrio. Desde la 125 hasta la 98. Yo al trao le dices, te beso el chique, uno contesta a un man, el otro dice, ¿y cuánto me lo das? Me oye una voz que dice, adiós, ¿qué te pasa aquí? No te vengas, bobo, yo conozco eso, oye cabonzo, como si gocen en el barrio. En Nueva York todos dicen, como si gocen en el barrio, si quieres bailar lo bueno, camina y venga hasta el barrio. En Nueva York todos dicen, como si gocen en el barrio, los que viven en downtown, piden a gozar al barrio. En Nueva York todos dicen, como si gocen en el barrio. El barrio para bailar Yo hacía una vida muy, hice el periodo especial, trabajando para criar mis nueve hijos, pero perdí dos. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que conformarme, porque tengo que seguir viviendo, porque me quedan vivos mis nietos y mis nietos y hasta los nietos. ¿Cómo llega usted a estos 100 años? Yo bastante bien, mis hijos me han salido muy buenos, compañeros de mis hijos, todos me quieren, todos me hacen regalos, porque yo me llevo bien con todo el mundo. Mi mamá murió hace dos años, y mi papá. ¿Y la longevidad esa de su familia de dónde viene? Esa familia que dura tantos años, ¿de dónde viene? Esa de la Sarena. ¿De la Sarena? Yo viví en el campo. ¿Cuándo se mudó para la Astuna? ¿Eh? ¿Cuándo se mudó para la Astuna? Ya hace muchos años, porque mi hija, Ada Fuentes, dio el esposo y quería para acá, para acompañarla. Y vengo y paso un tiempo acá con mis hijos, y otro tiempo allá. Y ya. Háblemos un poco de sus hijos. Todos son buenos, buenos, y mis nietos y mis nietos los crié en el periodo de empezar pasando trabajo, pero todo, o sea, todo me ha salido bueno, y ya cuando yo descanse, me quedan todos mis hijos preparados. Bueno, ¿qué te cuento? Ver a mi mamá cumplir los 100 años, para mí es una gran satisfacción. Después de una larga etapa de sacrificio por parte de ella, de criarnos a todos nosotros, siendo amas de casa, trabajando muy duro en el capitalismo, logró exitosamente ganar los 100 años, con bastante lucidez. Yo soy el pequeño de nuevo, el mayor murió, y otra hermana, para eso también. Usted es más chiquito. Yo soy más pequeño. Que me ha cumplido 60 años. El día, el día 9 de diciembre. De julio. De julio. Julio. Que murió mi hijo. No hable de cosas tristes, mamá, hoy es día de sorpresa, hoy es día de alegría. ¿Es que es lo que es? Sí, un día como antes de mi cumpleaños me tiró mi hermano de mi hijo, exactamente. ¿Cuánto te cuento? Bueno, mi infancia fue como todo niño que procede de una familia obrera. Una infancia feliz y triste a la vez. Pues a pesar de la situación que había en el país, la parte económica de nuestra familia, mi mamá supo trabajar, sacrificarse, para darnos la posibilidad de estudiar, de la cual estamos súper satisfechos por todo eso. Bueno, mi mamá ha sido una persona muy sacrificada con todos nosotros, luchó bastante. Y la suerte que tiene hoy, con sus años que tiene, que todos, estamos encaminados, salimos, vaya, no ha salido ninguno de mala cabeza. O sea, que ella por esa parte está orgullosa también de nosotros. Gracias a Dios. Él tiene un sentido general, y es una persona que luchó mucho con nosotros. Ella siempre fue muy sacrificada, con todo lo que yo. Éramos nueve, me divirtó. Y esos nueve tuvo que luchar ella para mantener a todos nosotros. Siempre fue muy luchadora. Y ahí la tiene. Con cien años ya, todavía quiere estar luchando. Arnold, ¿y qué tú sientes hoy cuando tú veas a tu vieja viva con cien años, papá? Es un caso allá. Qué lindo admiración, ver a su mamá ya todavía con cien años. Y dando lucha todavía, no voy a pensar. Me salieron todos muy buenos, no estuve ninguno preso, ni nada. Y todos me han salido muy buenos y todos me ayudan. Porque yo no tengo que trabajar, que antes tenía que trabajar para criar un reino. Para que gocen, para que gocen, así bien suavecito, así para que gocen. Para que gocen, para que gocen. Una porruñadito así, para que gocen. Para que gocen, para que gocen. La porruñadito así, para que gocen. La porruñadito así, para que gocen. Para que gocen, para que gocen. La porruñadito así, 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 para que gocen. Gracias por ver el video.